Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. La Semana Santa es una de las festividades religiosas en la que existe una mayor oferta de alimentos ricos en hidratos de carbono, grasas saturadas y muy calóricas. Por ello los profesionales médicos sugieren a la población en general a cuidar la salud durante estos días. Sí, se vienen estos días santos, unos días que uno a veces se junta con la familia y comparte. Es importante recordar que el cuidado debe ser permanente para tratar de evitar caer en cuadros agudos de estas patologías crónicas, diabetes, hipertensión, la obesidad también. Así que hay que cuidarse y no excederse con otro tipo de alimentos para pasar bien estas fiestas. Entonces es variar los alimentos, eso que uno también tiene que tener en cuenta en estos días. Bueno, eso es algo que debemos hacer día a día. La dieta tiene que ser completa, tiene que ser variada, hay que incluir proteína, hay que incluir los carbohidratos y también un poquito de grasa, ¿verdad? Pero la parte de la ensalada también debe incluir casi la mitad del plato diario. Así que eso es lo que nos hace también que el organismo pueda tener todos los nutrientes necesarios y también poder cubrir todas las necesidades que tiene el cuerpo. Recomiendan también beber suficiente agua y también realizar actividades físicas.